¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más de probando cosas o productos que he visto por ahí por TikTok, Facebook, etc. Y pues para que ustedes no gasten su dinero si no es que lo valen, yo lo voy a probar, voy a arriesgar todo lo que tenga que arriesgar. Y quédense viendo, por favor no se vayan y vean hasta el final del video. También estoy haciendo un reto, entonces vayan al final del video para que les cuente un poquito de qué se trata y dónde me pueden buscar. A ver, comenzamos. Y bueno amigos, pues vamos a comenzar. Disculpen esta cara como de que me acabo de levantar, pero voy a probar cosas de maquillaje. Entonces necesito tener la cara lavada, literal, solo tengo mis cremas y primer. Entonces vamos a empezar. Y el primer producto que vamos a probar es esta base de L'Oreal, la infalible. La verdad es que tiene súper, súper, bueno más bien, sí tiene muy buenas reseñas, pero como de TikToks y así, o de redes sociales. Entonces se supone que te hace como un efecto de, como si trajeras un filtro en la cara, de hecho aquí no sé si se alcanza a ver. De hecho no se las quité, justo buscando que vieran esta imagen. Voy a tratar de que se enfoque. Si se dan cuenta, vean la diferencia de la chava que aparece ahí. O sea, es intensa, intensa. Entonces nosotros vamos a probar si es realmente lo que dice que es. Esta cosita dice que solo se vende en CVS, pero no es cierto. Yo la encontré en CVS, en... creo que Walmart, no me acuerdo. Pero bueno, está súper descontinuada. De hecho, si ustedes van a los anaqueles, voy a tratar de ponerles un clip de cuando la estaba buscando. No hay. Me compré tres colores para ver cuál es el color que me queda. Entonces, primero vamos a probarla y vamos a empezar. Según yo, mi tono debe de ser entre estos dos. Entonces vamos a probar estos dos a ver qué tal. Vamos a probar primero el que se supone que es más claro. Ok, primero vamos a probarlo tal cual como aparece como en los TikToks, que literal es con la esponjita. Ahorita voy a estar probando nada más el color. Este creo que es muy blanco para mí. Voy a probar con el que sigue. Y creo que este probablemente me queda. Entonces vamos a estar usando este, que es el color 120 vainilla. Entonces vamos a probarlo tal cual como lo vi en TikTok, ¿ok? Aquí no vamos a usar truquillos. Entonces vamos a usarlo tal cual aparecía en TikTok. Entonces se supone que pues vas y pasas como esto de aquí. De hecho ya se quedó bastante producto. Y algo que me gustó es que trae como su espejita. Entonces me gusta. Entonces vamos a probarlo tal cual como lo hacen en TikTok a ver qué pasa. ¿Notan la diferencia? O sea, realmente de lejos, como ustedes me están viendo, sí se ve como un filtro. Yo siento que de cerca, sí noto como cierta textura. No sé si me encanta, pero vamos a terminar de maquillarnos con esto. Vamos a... Voy a probarlo así como ellos lo hacen. Y la mitad de la cara y la otra mitad voy a probarla con mi esponjita. Entonces vamos a ver qué sale. Ahí no sé si van a alcanzar a ver. En la cámara yo sí noto la diferencia. En vivo siento que es una textura rara. O sea, como que en esta parte de aquí me está dejando mucha textura. Y realmente no siento que esté cubriendo muy bien. De hecho yo sufro de rosacea y siento que de este lado todavía la alcanzo a ver. Me estoy viendo como en la parte de arriba de la cámara para saber si solo es mi invento. Realmente se ve así. Y otra cosa que les quería contar es que esta base se supone que es como un polvo, pero en base. O sea, no sé, como que cuando toca tu piel se vuelve base. De hecho, o sea, es muy polvo. Es polvosita. Voy a tratar de que enfoque. Es muy polvosita, pero cuando la pongo aquí en la esponjita, no sé si se va a alcanzar a ver, pero parece base. Pero ya cuando me la aplico sí se ve como polvo. Entonces, vamos a terminar de aplicarla. Ah, otra cosa que les quería contar sobre esta base. Es que neta, después es súper, súper difícil conseguirla. O sea, la tuve que estar buscando en un buen de lugares para poder encontrarla. Y, o sea, siento que el boom que trajo TikTok por esta base está buena. O sea, sí cubre bastante. Yo no estoy viendo si me explico. Sí cubre bastante, pero sí siento que... No sé si me encanta. O sea, no sé si me encanta o no me encanta. Como que tengo un odio de amor con esta base. Tal vez para ustedes no va a ser como tan notorio. Y para ustedes sí se ve como un filtro porque pues vean la diferencia de un lado a otro. Pero para mí sí llegó a notar como que me hace cierta textura. Y eso que usé primer, o sea, no me lo apliqué nada más así. Y sí siento que se me ve cierta textura. Déjenme voy a ponerle agua a mi esponjita para que continuemos. Bueno, ahora ya mojé un poquito mi esponjita. Entonces voy a ver si se hace algo diferente. Es que en serio quiero que la cámara llegue a captar cómo se ve. Se ve súper polvosito. Entonces voy a ver si usando mi esponjita se ve de manera diferente o todavía no. Ah, no sé. Se hizo una textura muy extraña. Entonces del otro lado voy a llevarla así para ver qué es lo que pasa. En cuanto me lo apliqué, como que supe por qué las personas no hacen esto. No sé si alcanzan a ver, pero o sea, ya me pasé la base y como que no agarra, como que la repele. Entonces creo que no se usa así. O sea, creo que hay una razón de hacer por qué viene con su esponjita. Y yo claramente la usé mal. Voy a seguir tratando de hacerlo y si no, pues ya le hago con la esponjita que trae. Ok, siento que tengo como que no tengo amor a esta base. La verdad es que se ve rara, se ve rara en mi pelo. O sea, tal vez ustedes la ven como, te cubrió casi todo porque como que si la veo de lejos se ve bien. Pero la verdad es que no, me dejó como una textura muy rara. Yo tengo aquí como en esta parte de aquí los poros muy abiertos. De hecho, me puso un primer justo para minimizar eso. Y no, 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 me lo sigo viendo mucho. Y la verdad es que es un primer muy bueno de Smashbox. Que, o sea, siempre me quita mucho la textura. Y con esto siento que se me ve muchísimo. Se los juro que yo creo que en cámara ustedes me ven súper bien. Pero la realidad es otra. Ya voy a intentarlo hacer con la esponjita que trae. Eso sí, o sea, como que siento que si la trabajas un poco. Y trabajarla me refiero como a si pones más capitas. Como que sí se ve mejor, pero no sé. Y definitivamente este color me quedó muy claro. Pero se los juro que el que sigue como que siento que es muy oscuro. Entonces como que sientes que las tonalidades van de cero a mil en un minuto. Entonces, no sé, no, 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 no. Tengo un... Una... No, no, no. Un odio encontrado con esta base. O sea, la verdad es que si yo se los pongo... O sea, como aparece en TikTok. ¿Qué le hacen? De hecho se los voy a hacer con mi mano. Si yo se los hago tal cual aparece en TikTok. Vamos a ver mi mano. Y si yo se los hago tal cual. O sea, realmente sí aparece como si tuvieras un filtro. Pero si ya lo haces en tu cara. O sea, le pone muchísima textura. De hecho, yo creo que voy a tratar de acercárselas. Para que vean como si hace un poco de textura. No sé si alcanzan a apreciarlo. Pero sí se hace. Está... Que se te vean los poros. Y como que si tienes acné, no te cubre. O sea, como que se vea parejito. No sé. No, no, no. Como que no me gustó, eh. Tenía grandes expectativas. O sea, tengo tres, tres, tres. Y la verdad es que lo odié. Tengo la misma base de L'Oreal, de Infalible. Y el líquido. Y la amo. O sea, la amo porque me deja súper bien la cara. Me encanta cómo se ve. Y neta, esta la odio. O sea, la odio, la odio, la odio. Y miren, para que vean que la otra sí es mucho más oscura. Esta de la que les dije. O sea, que no sabía cuál aplicarme. Voy a hacer como un poco de contorno con esta para no verme tan pálida. Voy a usar la misma esponjita para no usar otra. Bueno, pero como del otro lado. Y a estas esponjitas no me gustan. Porque siento que son como desechables un poco. Entonces, vamos a tratar de hacer un poquito de contorno. Porque se me olvidó subir mi contorno. Entonces, solo para no vernos como tan pálidas. Voy a tratar de darle un poco de color con esto. Sobre todo en la parte del cabello. Siento que me veo como muy blanca. Me estoy viendo en el reflejo. Y siento que me veo muy blanca. Entonces, voy a tratar de cubrirlo un poquito. La verdad es que siento que me sigo viendo muy blanca. Entonces, voy a tratar de mejorarlo un poquito. Voy a dar mi espejo grande. Porque siento que con estos no me veo bien. Entonces, voy a tratar de disimularlo un poco. Es un espejo gigantesco. Y ahorita que termine, nos vemos. Ok, amigos. Creo que ya lo arreglé un poquito. Creo que ustedes lo van a poder ver mejor que yo. Voy a hacer como unas pequeñas poses. Sigo como viéndome muy blanca. Pero creo que también es un poco por la luz que tengo. Entonces, pues no importa. ¿Cuál es mi reseña final de este producto? Ay, no. Realmente no me gustó. O sea, yo tenía como grandes expectativas. Se los juro así. Top, top, top de expectativas. Y mis expectativas acabaron en cero. O sea, cero. Entonces, pues no se los recomiendo. Dale una manita abajo. Por mí, con un sticker. Porque realmente no está bueno. No gasten su dinero. Yo gasté tres veces mi dinero. Entonces, no se los recomiendo. No está cool. Y, pues bueno. Vamos a ir con el siguiente producto. El siguiente producto que vamos a poner a prueba es este Rimmel. El Sky High. No sé si se alcanza a ver. Mata por tantito para que se alcance a ver. De Maybelline. La verdad es que también se hizo como súper tendencia por TikTok. Y siento que debemos probarlo porque... Bueno. No probarlo. La verdad es que ya llevo un ratito utilizándolo. Y le tengo un amor-odio a este... A este Rimmel. La verdad es que es muy bueno. Se los voy a enseñar. Es muy bueno. Pero siento que es muy grumoso. Al menos para mí es muy grumoso. Yo tengo... Siento que tengo muchas pestañas. Pero tengo pestañas de aguacero. Esta es la versión waterproof. ¿Cómo lo van a saber? Por esta etiquetita azul que aparece ahí. Eso quiere decir que es waterproof. Y... Se los enseñé en otra idioma. Pero bueno. Ahí dice que es waterproof. Y... Miren. A esto me refiero con que es muy grumoso. Déjenme sacarle tantito. Quiero que lleguen a ver. Voy a taparme aquí. Para que alcancen a ver. Quiero que vean cómo es como grumosito. De hecho, llevo... Pues como dos semanas con este producto. Tres. Y vean. O sea, ya está como sucio. No sé si se alcanza a ver. Pero ya está sucio. Entonces, siento que eso no me agrada mucho. Después. Este... Como su cepillito. Es muy flexible. O sea, vean. Literal es muy flexible. Y siento que a mí eso no me acomoda muy bien. Deja muchísimo producto en la varita. Y eso tampoco me gusta. Y me las hace muy grumosas. O sea, yo definitivamente este producto no me lo puedo poner si no me pongo otro que me ayude como a separar. Entonces, se los voy a enseñar. Me gusta porque sí es waterproof. Sí me mantiene el rizo, pero no tanto. Entonces, se los voy a mostrar cómo se ve recién puesto. Y después quiero mostrarles otro rimel. Entonces, solo me voy a estar haciendo un ojo. Y ahorita les demuestro el otro ojo. De este lado voy a estar llevando la Sky High. Y del otro voy a estar llevando la otra máscara que ahorita vamos a platicar de ella. Ok. Así se ve mi ojo. Con solo el rizo. Voy a rizarlas un poquito más. Ok. Así se ve. Y ahora vamos a poner este rimel. Voy a tratar de usar la menor cantidad de producto que se pueda. Así tratando de bajar lo más que pueda el espejo para que alcancen a ver bien qué está pasando. Solo que me es muy difícil hablar y ponerme el rimel más bien. Tiene que decir la máscara de pestañas, pero siempre que nadie es la máscara de pestañas. Entonces, el rimel. Algo que tampoco me gusta mucho de este rimel es que hace que me manche mucho. Justo como es muy grumoso, me es muy difícil separar las pestañas y entonces paso y paso. Y entonces, siento que me mancho demasiado más de lo normal. Entonces, vamos a ver. Creo que ahí se ve decente. Este no tiene microfibras. Realmente es el puro rimel. Y voy a acercarme un poquito para que alcancen a ver. Bueno, de hecho, desde ahí se ve la diferencia entre un ojo y otro. Les digo que tengo un amor-odio por este rimel. O sea, realmente siento que me las dejo bien. Pero miren, esto es a lo que me refiero con que me mancha. Siento que sí me mancha mucho. Entonces, es un problema. Pero, ahorita voy a esperar que se me seque tantito. Y mientras, les voy a ir platicando un poco. La verdad es que siento que este canal tiene un poco de todo. Y eso me gusta mucho. Siento que a veces cuando estás como muy casada con un tema, no puedes llegar a expandir mucho tu nicho. Pero, entonces, siento que a mí me gusta como estar en diferentes cosas. Entonces, aquí van a estar viendo muchas, muchas cosas. Sobre todo, cosas como de probando hacks que me encantan. Yo siempre los veo. O sea, yo son el tipo de videos que busco en YouTube. Bromas. Quiero hacer más bromas. Entonces, denle like si ustedes también quieren que hagamos más bromas. Y también coméntenme a quién les gustaría que hiciera bromas. A mis amigas, a mi familia, a Armando de nuevo. Entonces, vamos a poner la segunda capa de rímel. Y me voy a poner el rímel abajo también para que alcancen a notar qué está pasando. ¿Ok? Les juro que estoy tratando de hacer el espejo lo más abajo que puedo. Para que ustedes puedan ver mucho mejor el resultado. Si se dan cuenta, como que yo le quito el exceso. ¿Ok? Y este es un tip si te van a comprar esta máscara de pestañas. Obviamente no le voy a poner en su versión regular porque ya sé que es lo que va a pasar. Me voy a bajar las pestañas y no me va a gustar en absoluto. Entonces, tengo que comprarme un espejo más pequeño. De hecho, creo que voy a intentar hacerlo con la de L'Oreal. Sí, miren. Creo que es más cómodo para ustedes y para mí. Porque también sentía que no me veía mucho yo. Entonces, así es el resultado final. Con dos capas de rímel y el rímel abajo me voy a acercar un poquito. También van a poder notar la diferencia entre un ojo maquillado y otro que no lo está. Y ahora les voy a hablar rápido del segundo, bueno, del tercer producto. ¿Por qué? Porque es otra máscara de pestañas. Pero es una máscara de pestañas que yo la conocí por Ana Zarelli. No sé si ustedes saben, pero Ana Zarelli tiene unas pestañas preciosas. Y yo dije, neta, necesito saber cómo lo hace. Y justamente hace como dos semanas dijo como sus tips de cómo hacer que tus pestañas buscan mejor. La verdad es que ahorita solo les voy a mostrar la máscara de pestañas. Pero sí, para que vayan a ver su video. Y voy a enseñarles. Es esta máscara de pestañas. Lo que ella comenta en su video es que esta es una máscara de pestañas que es japonesa. Entonces, como ustedes saben, las personas asiáticas tienden a tener, pues como nosotros, bueno, como yo al menos, las pestañas de aguacero. Entonces se les caen muchísimo y necesitan algo súper waterproof. Que es lo que me pasa a mí. Yo también lo necesito. Entonces, pues ella da como muchas más recomendaciones. Pero yo solo les estoy enseñando esto. Y esta es la máscara de pestañas japonesa. Y la verdad es que ya también la probé. Es súper waterproof, súper. Y Ana dice que le cuesta mucho trabajo despintárselas. A mí la verdad es que no. Y a diferencia de la otra máscara de pestañas, esta sí tiene lo que se llaman fibras. No sé si se va a alcanzar a ver. Pero tiene fibritas que son como esos pelitos pequeños. Y esta siento que mancha. O sea, bueno, tiene como una consistencia también grumosa. Pero sin exagerar. Entonces, les voy a acercar un poquito más. Para que alcancen a verla. Y a mí me gusta mucho. Este no es tan flexible. Y si se dan cuenta, tiene una forma como en un... Ajá. Y eso me gusta mucho. Entonces, voy a hacer lo mismo que con la otra máscara de pestañas. Voy a enchinarmelas porque eso es lo que realmente hago siempre. No, no tengo un rizo natural. Pero sí, vean. La de Maybelline sí me hace un paro gigantesco. Pero ahorita van a ver qué tal la recomendación de Ana Zarelli. Siento que este producto se debería hacer mucho más viral de lo que se ha hecho el de Maybelline. Pero no, no ha pasado. Eso sí, la máscara de Maybelline es más barata que esta. Y esta la conseguí solo en Estados Unidos. Entonces, no sé. Creo que hay una página que se llama Nuestro Secreto que ya la tiene. Entonces, ahí podrían conseguirla. Cuesta, creo que $360 pesos. Y la de Maybelline, si no me equivoco, cuesta como $260. Tampoco es tanta la diferencia, pero... Pues sí, para que sepan un poquito de precios. Sí es marca de... Bueno, o sea, como precio de marca de farmacia. Pero ya tirándole como a no de farmacia. Entonces, es algo que hay que tener en consideración. No sé si a ustedes les pasa. Pero yo siempre tengo unas pestañas más rebeldes que otras. Entonces, así se ve. Sin nada de maquillaje. Y ahora vamos a poner el Rimmel. Algo que quiero decirles, antes de continuar. Es que realmente esta máscara de pestañas sí siento como que... Aunque se ve grumosa. Realmente me la sepan muy bien. Ahorita me voy a acercar para que alcancen a ver. Pero se ven como mucho más naturales. Como si no trajera Rimmel y me hubiera hecho como unas pestañas fake. Entonces, ahorita se las voy a enseñar. Con estos de microfibra hay que tener cuidado. Porque si se te cae una loconeta, es un dolor, un dolor, un dolor. De hecho, yo como que si veo algunas que están como saliditas muy fuerte. Será aquí para evitar cualquier problema que podamos tener. Así se ve con una sola capa. Si se dan cuenta, sí son como mucho más naturales que estas de aquí. De hecho, chequen. Yo siento que se ve mucho la diferencia de como este empieza como... No que baje totalmente el riso, pero empieza a bajarlo. Y este de aquí se ve súper natural. Como les digo, como si tuviera pestañas postizas. Entonces, voy a esperar tantito. Que se seque un poco. Y voy a poner la segunda capa del Rimmel. Ahí, se me aturó. Entonces, voy a poner la segunda capa. Como les digo, tienen que tener cuidado. Porque esta, al ser de microfibra... De hecho, creo que aquí se va a alcanzar a ver mejor. Voy a hacer un close-up. Como ahí alcanzan a salir. Las puntitas. No sé si enfoca. Pero ahí se alcanza a ver. Vamos a poner la segunda capa. Para que vean de lo que les hablo. Y la verdad es que esta máscara de pestañas... Sí me las deja así todo el día. O sea... Esta sí, yo me relampague y yo regreso a mi casa. Así. Con las pestañas súper rizaditas. Entonces, es un gran punto a su favor. Porque si algo yo busco... Con las máscaras de pestaña... Es que todo el día se queden así. Entonces... Ya sé que no soy la número uno maquillándome. Pero me gusta mucho este tema del maquillaje. Y me gusta estar como probando cosas nuevas. Y neta siento que este rímel es un gran descubrimiento. Entonces... También le quito un poco el exceso para la parte de abajo. Para no mancharme ni lastimarme. Porque como les digo... Al tener microfibras... Sí pueden llegar a entrarles... Un alojito. Y lo que se siente... No es que te pase nada más grave. Si no se siente como... Una basurita en tu ojo. Y a veces... Bueno, más bien. Es muy molesto. Entonces... Hay que tener cuidado con eso. Y ahora sí. Les voy a enseñar cómo quedó. Voy a ver hacia arriba para que ustedes vean cómo se ven. Siento que me encantan. Pero yo soy mucho, mucho más fan de esta máscara de pestañas. Y yo tuviera que recomendarles una serie a esta. Así la encuentran como Advanced Film. Y... Les voy a acercar un poquito para que vean todo. Se llama la maqu... La... La máquina. La... Marca Heroin Make. Entonces... Está buenísima. Se las recomiendo. Y pues bueno amigos. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Que se hayan divertido con mis grandes fails. Estoy yo para probar lo que quieran. Voy a estar probando otras cosas muy interesantes. Pero estoy esperando a que me lleguen. Entonces todavía tenemos que esperar un poquito. Y también estoy esperando a la otra cámara. Para poder hacerle los close up. Y que ustedes puedan ver mejor qué es lo que está pasando. Porque ahorita como que siento que no vieron tanto. Pero espero que les haya gustado mucho el video. Por favor no olviden suscribirse. Dejarme sus comentarios. Un like. Y cualquier cosa me pueden ir y buscar en mis redes sociales. Me encuentran en todas como Rosy Ponce. Entonces por favor vayan a seguirme. Vayan a comentarme cualquier cosa que quieran que yo haga. Estoy dispuesta. Ahora estoy haciendo un reto fit. De un mes. Entonces también si se quieren unir. Vayan y escríbanme a mi Instagram. Y nos vemos en la próxima amigos. Que estén bien. Bye. Esperando. No hacemos un desastre.